¡Suscríbete! 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 ¡Salud! ¡Brendemos! ¡Ahora! ¡Canta el corazón! Debo ser una idiota de llorar por tu amor ¡Uy, uy, uy! Debo ser una tonta de sufrir por tu querer ¿Qué dicen las oncearitas? Sabiendo que no me amas, yo sufriendo por tu amor Si el amor es así, no se me juega Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una tonta de sufrir por tu querer Sabiendo que no me amas, yo sufriendo por tu amor Si el amor es así, no se me juega Debo ser una tonta de llorar por tu amor Amor, si ya no me quieres, si ya no me amas Amor, si ya no me amas, ya no me amas Sabes, yo también te amo No llores vida mía Cántame con tu mierda voz Con ese talento único Maris Hernández Porque eres inigualable Entonces mi amor Vivamos felices Que siga la alegría Que siga el sentimiento Y que sigan las canciones Maris Hernández Mis amigas me dicen Olvide ese amor Olvide el miedo Hasta mi madre espera Como llora de verme hacer Debo ser una tonta de llorar por tu amor Si el amor es así, no se me juega Oye Jesús, pinche cerraquinto Siga tu vida ingrato Dime tu vida ingrato Ojalá Dios te acompañe Y no llores como yo lloré Y no sufres como yo sufri Maris Maris Siga tu vida ingrato Dime tu vida ingrato Ojalá Dios te acompañe Y no llores como yo sufrí Y no llores como yo lloré Como goza, como baila La gente de cancha a cancha Víctor Ollán Castos Vamos Maris Freddy Roger Julio Gensón Váñiga Ollán Capilica Arriba y escucho Y hablando de cancha a cancha Para mi amigo Sinoquís Betimia La casa de la conigüena Seguimos recorriendo Con sombreros el caballero Si o no Alberto Vargas Para Ayacucho Para Ayacucho Comparo la vida Comparo la vida ¡Ay! La tierra de las siete iglesias Siempre con la triunfadora y auténtica Maris Hernández Roger Paul Canil Pablo Mejía en mí ¡Levanta las manitas arriba! ¡Los manos arriba a todos! ¡Los brazos arriba a todos! ¡Los manos arriba a todos! ¡Yo siento malvito! ¡Que suena la palma! ¡Que suena la palma! ¡Que suena la palma!